Soy de la ciudad de Atacames, provincia de Esmeralda. Me gustaría realizar un cuadrito de una fotografía que tengo de mis padres cuando iniciaron un negocio, el cual el negocio ahora tiene unos cuarenta y pico de años. Entonces, para nosotros, más que todo para mí, que siempre viví enamorado de ese negocio y de su historia acá en Atacames. Entonces me gustaría tener dentro de mi casa un cuadro, no tan grande, pero me gustaría tenerlo así como tipo pintura. ¡Suscríbete al canal!